¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a BeCrafty, a un lugar donde hacemos manualidades y además potenciamos nuestra creatividad. Vamos a esperar, como siempre, unos minutitos a que todos se conecten para que podamos empezar nuestra manualidad. La manualidad que vamos a hacer hoy, ya que empiezan las clases y queremos motivar a nuestros pequeños a que empiecen sus clases, pues vamos a ser un organizador de rotus y cositas. Así que bueno, vamos a esperar a que se conecten para que podamos empezar la manualidad. Mientras tanto, podéis ir buscando los materiales. Los materiales que vamos a necesitar van a ser rollitos de papel de baño, tijeras, rotuladores, vamos a utilizar, en este caso es una caja que yo he recortado, es una caja de cereal, vamos a utilizar pegamento y además vamos a utilizar los colores que queramos. Entonces, como les dije, vamos a hacer un organizador de, pues, rotuladores, lápices, tijeras, lo que tengamos para que lo podamos poner en el escritorio y así motivar a nuestros pequeños. Antes de comenzar, quería mostrarles, porque mi sobre y fanática de un juego, no sé si les pasa a ustedes, es fanática de un juego que se llama Roblox. Algunos de los que están conectados conocen el juego Roblox. Bueno, ella es súper fanática y dije, bueno, ya que es un juego que le encanta, ¿por qué no hacerle un organizador de rotuladores de su juego favorito? Entonces, bueno, he hecho este organizador, aquí está ella, porque este es el avatar que tiene, aquí estoy yo y, bueno, sus amigos. Entonces, lo que he usado es igual, rollitos de papel y lo he personalizado, en este caso, del motivo del juego. Pero hoy vamos a hacer el del perrito, pero si a ustedes se les imaginen, se les ocurre hacer otra cosa, pues lo pueden hacer de esa otra cosa. Fíjense que en mi canal de YouTube también tengo un vídeo de cómo hacer un organizador de minions, que ese puedes verlo, es este que está acá, para que veas que lo puedes hacer de lo que se te ocurra, de lo que más prefiera lo puedes hacer. Así que bueno, si no has visto mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas para que te enteres de todas las cosas que vaya publicando y allí en el canal de YouTube vas a poder conseguir este vídeo de cómo hacer el de los minions. Entonces, ¿ya todos están listos para empezar nuestra manualidad? Sí, escríbanme algo, por favor. ¿Están listos para empezar? Pues yo sí estoy muy lista. Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a poner a un lado el perrito, lo que vamos a hacer es coger nuestro rollito de cartón, entonces vamos a poner esto a un lado, y como el perrito, fíjense, cada vez que vayas a hacer algo, piensa. Si vamos a hacer el perrito, piensa, ¿qué es lo que define al perrito? Pues el perrito, lo tenemos acá, para que se defina como un perrito, pues podemos hacer su orejita, sus manchas, sus patitas y su cola. Entonces, en este caso el perrito es blanco, con manchas es un dálmata, es inspirado en Cosmo, un dálmata muy querido para mí. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el rollito de cartón y vamos a coger una hoja blanca y vamos a forrar el rollito de cartón en esa hoja blanca. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Te tengo un truco. Vas a coger el rollito este de cartón y lo vas a poner sobre la hoja blanca, así, y con un lapicero, aquí tenemos el lapicero, vas a marcar hasta dónde llega el rollito. En este caso, vas a marcar, vas a hacer una rayita chiquitica. Vamos a hacer una rayita, ahí está el lapicero mucho. Usamos el otro, le hacemos la marquita. Entonces, fíjate, le hice una marquita aquí. ¿Y por qué le hago la marquita? Porque ahora lo que vamos a hacer es doblarlo por aquí y esto es lo que voy a recortar, porque este es el ancho para poder forrar el rollito. Entonces, cogemos las tijeras, recortamos nuestra tira de papel, ya tenemos nuestra tira del ancho del rollito y vamos a coger un poco de pegamento. Este es pegamento en barra. Le vamos a poner pegamento en la puntita de la hoja y luego, que tiene pegamento en la puntita, pues lo vamos a pegar al rollito. Fíjate, lo vamos a pegar de esta forma. Y entonces, luego vamos a darle vueltitas. Y hasta donde llegue el rollito, fíjate, le vamos a dar vueltitas. Fíjate, llega hasta acá para envolverlo. Lo recortamos. Y luego le vamos a colocar pegamento acá, en la otra puntita, para poder terminar de envolver el rollito. Lo que estamos haciendo es preparando los rollitos para hacer el organizador. Entonces, lo pegamos y ya lo tenemos envuelto. Si ves, yo te recomiendo que le coloques un poco más de papel para envolver el rollito y luego, fíjate, si te sobra papel, lo que vas a hacer es con las tijeras recortarle el sobrante. Porque es más fácil que si te sobra lo recortes a que después te quede... que se te vea el cartón. Entonces, recortas lo que te sobró. Y ya lo tienes forrado. De eso, vas a hacer cinco rollitos. Entonces, hola Ori, ¿qué tal? Gracias a todos los que se conectan, no saben lo feliz que me hace verlos conectados. Y luego, cuando lo hagan, por favor, me lo muestran porque me da mucha ilusión ver cómo les ha quedado el organizador. Vale, de, como les dije, de esto van a ser cinco. Y entonces, ahora, si queremos hacer un dálmata, ¿qué define al dálmata? El dálmata es blanco y tiene algunas manchitas de color negro. Entonces, ahora lo que le vamos a hacer son las manchitas de color negro. Yo les recomiendo que las manchitas las hagamos de forma redondeada, porque si las hacemos irregulares, quizás se puede confundir con una vaquita. Entonces, vamos a hacer círculos, o lo que podamos, las formas que podamos, en el rollito. Y luego, o sea, le podemos hacer uno más grande, uno pequeño, uno mediano, como queramos. Fíjense, yo tengo dos tipos de rotuladores. Un rotulador que es fino y otro rotulador que es más grueso. Entonces, lo que hago es hacerle el borde con el fino para marcar el espacio donde voy a hacer la mancha. Voy a hacer así. Haces la marca por donde va a ser la mancha y después, miren este rotulador, es bastante grueso. Así no tienes que estar pasando y pasando muchas veces. Entonces, luego que haces la marca, pues con el rotulador negro, ya grueso, terminas de pintar. Y de estos rollitos tenemos que hacer cinco iguales. Le puedes hacer las manchas que no sean, no estén en el mismo lugar para que se vea natural y no se vea como algo como que súper estático. Entonces, puedes hacerle las manchitas grandes, medianas, como quieras. Me queda una. Y ya casi lo tenemos. Porque como les dije, como es un dálmata, el dálmata puede ser de color blanco, que ya hemos forrado los tubitos de color de las hojas blancas. Y luego, con rotuladores negros, pues les hacemos las manchitas. Entonces, de estos, como les he dicho, vamos a hacer cinco. Tenemos ya nuestros cinco tubitos. Entonces, primero vamos a preparar todos los materiales y luego, cuando tengamos ya todos listos, es que los vamos a armar, ¿vale? Los vamos a pegar. Entonces, además de los rollitos con los puntitos, tenemos que hacer otras cosas. ¡Hola, Ela! ¿Qué tal? Tenemos que hacer las patitas. Las patitas, ya les voy a mostrar cómo son. Yo he hecho esta forma. Fíjense. Sería como un piquito y un redondito. Pero igualmente las patitas las pueden hacer como quieran. Yo les hago esto como para simular el movimiento de la patita, que después la puedes poner así, la puedes poner así. Puedes simular como si el perrito estuviera caminando. Pero entonces, fíjense. Es como un piquito hacia arriba y luego un redondito. Y de estas patitas vamos a hacer cuatro. Dos de un lado y dos del otro. Entonces, ya les voy a mostrar. Hacemos el piquito y luego el redondito. Y les tengo un truco para que no tengan que estar haciendo tantas patas. Porque la idea es si haces una, haces el modelo y después no tengas que hacer el resto. Hacen la primera... Hacen el modelo. Hacen la primera patita como quieren que sea la patita. Entonces, fíjense. Yo he hecho esta patita, como les dije. Puntiagudita y redondita. Y entonces, para que luego puedan hacerlas todas a la vez, lo que van a hacer es doblar el papel. Así. Y si quieren cuatro patitas, pues lo doblan cuatro veces. Y luego, mágicamente, lo recortas. Lo recortas con mucho cuidado. Si le vas a dejar a los peques que utilicen las tijeras, supervísalo. No porque lo vayan a hacer mal, sino para que, por si acaso, se vayan a hacer daño. Y entonces, lo recortas por la línea que hiciste. Y ya casi lo tenemos. ¡Ay, Ela! Gracias. Y mira, en YouTube, en el canal de YouTube, tengo el tutorial de cómo hacer esta piñata de Pikachu. Y tanto la piñata como... En verdad, la esencia de las piñatas es primero hacer la estructura y luego vas haciendo con papel maché, que es hojas con pegamento y agua. Vas haciendo, vas tapándola. Pero si quieres hacer piñatas, en mi canal de YouTube está el tutorial de cómo hacerla. Y además, me he hecho para mi cumpleaños, me he hecho la de BeCrafting de la abejita. Y bueno, está ahí. Por eso, gracias, Ela, por el comentario. Entonces, ya tengo mi patita, ¿vale? Pero luego a esta patita como que le falta algo, porque los perritos tienen como, en sus patitas tienen sus uñitas. Entonces, para hacer sus uñitas, lo que vamos a hacerle es tres linecitas hacia adentro. Entonces, le hacemos las tres linecitas hacia adentro. Así. Y ya lo tenemos. Entonces, ya una vez tengamos las patitas. Ya una vez tengamos los tubitos, ¿qué nos falta? Nos falta las orejitas. Entonces, la orejita es súper fácil. Imagínense, es como una u gigantesca y súper larga. La tengo acá. Fíjense que es una u gigantesca así. Y eso es lo más fácil. Es mucho más fácil que las patitas. Entonces, van a dibujar la u y luego la van a recortar. Entonces, vamos a dibujar esa u. U gigantesca. Ya tengo mi u acá. Entonces, esa u, para hacer un poco contraste, voy a quitar esto de acá para que me puedan ver. Si no ven algo o voy muy rápido o algo, porfa, me escriben que yo, súper feliz, lo vuelvo a repetir sin problema, ¿vale? Entonces, hacemos la u gigantesca y para hacer un poco más de contraste con el cuerpecito que es blanco, yo lo que voy a hacer es pintar toda esa u que he hecho con mi súper rotulador negro. A ver, si tienen cartulinas negras, no tienen que pintar. Ya tienen todo eso avanzado. Lo que hacen es recortarlo y ya está. Pero, yo como no tengo cartulina negra, voy a pintarlo con el rotulador. Ay, que cuando pintan, se pasaron de la raya. No pasa nada porque la magia de las tijeras es que puedes recortar por donde quieras. Otra cosa importante. Las cosas hay que cuidarlas. Entonces, si estás usando rotuladores, lo mejor... Uy, se ha caído. Lo mejor es colocar algo en el fondo de la mesa para que no lo dañes. Entonces, coloco el cartón y repinto. Y así, fíjense que este rotulador se traspasa un poco. Si se llega a traspasar no me va a dañar la cabeza. Entonces, recorto... Perdón. Pinto, 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 pinto. Y luego, como les he dicho, la magia de las tijeras. ¿Qué voy a hacer? Voy a recortar la u gigante. Por acá. Y perfecto. Fíjense cómo me ha quedado. Ya tengo mi orejita lista. Entonces, luego que ya tengo mis rollitos, que se me ha caído uno por acá. Vamos, Carlos. Listo. Tengo mis cinco rollitos. Mi orejita. Mi patita. A ver si alguien de los que están conectados adivina qué le falta de este perro. A ver. Tenemos patitas, orejitas y tubitos. ¿Qué le falta al perro? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Pues, le falta algo muy importante al perro. ¿Cómo el perro va a poder ver? Le falta la cabeza. No le hemos hecho la cabeza al perro, por Dios. Qué horrible. Y entonces, para la cabeza del perro, lo que vamos a utilizar es una hoja blanca, igualmente, y la vamos a recortar del alto del tubito. Fíjense, esta es un poco más alta. Lo que vamos a hacer es marcarla igualmente. Fíjense, voy a recortar un poco acá. Para marcar. Y vamos a recortarla. Por aquí. Y entonces, les voy a mostrar cómo hacer... Exacto, y los ojitos también les faltan. Les voy a mostrar cómo hacer la cabecita del perro. Vamos a utilizar un papel largo. Fíjense, el papel, les voy a mostrar por aquí atrás. El papel llega hasta la mitad del tubito, donde se une este tubito con este tubito. Entonces, vamos a utilizar una tira larga, que va a llegar al medio, y le vamos a dar esta forma. La cabecita y el hocico. Y luego, más adelante, le vamos a pegar la orejita. Pero primero, vamos a hacer la cabecita. Entonces, la cabecita, como les he dicho, va a ser la cabeza y el hocico. Y luego, fíjense, vamos a hacer la cabeza y el hocico. Y a mí me gustó la idea de hacerle como una manchita en el ojo al perrito. Entonces, vamos a... Yo le voy a hacer un bordecito a eso que voy a recortar para que sea más grueso, para poder... Cuando recortas, generalmente, pierdes un poquito de ese color que has pintado. Entonces, si lo haces un poquito más grueso, no lo vas a perder. Entonces, hazlo... Lo que me refiero de grueso es esto. Fíjense, aquí ya lo he pasado dos veces el rotulador y aquí es más finito. Entonces, si lo haces más grueso, luego cuando vayas a recortar, pues no vas a perder tanto ese color. Entonces, le vamos a hacer el espacio del ojo que queremos que tenga la manchita. Entonces, lo pintamos. Fíjense, le hacemos la manchita acá y luego le vamos a hacer la parte del hocico. Luego, el hocico, le vamos a hacer la naricita. Acá. Como les dije, yo lo paso doble para que sea un poquito más gruesito. Fíjense, le pasas el hocico y luego los hocicos, generalmente, se le hace una marquita para simular los dos orificios de la naricita. Entonces, le hacemos una marquita, que sería esta. Y entonces, si no quieres pintar el ojito, o bueno, lo puedes pintar y luego le recortar el ojito. Pero en este caso, yo no lo voy a pintar completo, sino simplemente le voy a hacer la marquita y le voy a hacer el ojito. El ojito, fíjense cómo yo lo he hecho. Es como una que yo se lo pongo porque me parece que se ve súper cute. No sé si ustedes opinan lo mismo, pero a mí me encantan. Entonces, para hacer esos ojitos súper cute con pestañitas, lo que vas a hacer es una N. Vamos a hacer la N, ya se las muestro. Haces la N y luego le haces las pestañitas. Si quieres que sea niña, una de las cosas que determina que sea niña y que sea niño son las pestañitas. No quiere decir que los niños no tengan pestañas, sino que el detalle de las pestañas como que define un poco más a las niñas y a las mujeres. Entonces, si quieres que sea niño, no le pongas pestañas. Si quieres que sea niña, ponle unas pestañitas para que se vea súper cute. Entonces, ya sabes, depende del sexo que quieres que sea tu perrito, le pones pestañitas o no le pones pestañitas. Yo le voy a poner mis pestañitas. Y entonces, luego que tengas esa cabecita, la recortas. Con mucho cuidadito. Y aquí yo he hecho algo a propósito para que veas que va a pasar por no dejarle mucho espacio. Fíjate. ¿Te acuerdas que te había dicho que el papel empezaba desde la mitad? Yo no le he dejado mucho espacio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que no voy a poder pegar el perrito. O sea, el perrito, la cabecita va a quedar como por acá. Entonces, trata, cuando vayas a hacer la cabecita, de dejarle bastante espacio acá para que eso puedas pegarlo del lado del rolito. Yo ahora lo voy a pegar así. Yo ahora lo voy a pegar así, pero eso quiere decir que la cabecita va a quedar como muy metidita. Pero si le dejas más papel de este lado, pues la cabecita va a sobresalir por acá. Entonces, ya sabes, esos son tips para que cuando lo vayas a hacer, te quede súper súper genial. Entonces, luego que ya tenemos la cabeza, fíjate, vamos a pegarle a uno de los tubitos, vamos a pegarle de una vez la cabecita. Agarras un poco de pegamento, no sé dónde he dejado el pegamento, aquí está. Le vas a poner pegamento en el bordecito. Y eso va a ser lo que vas a pegar aquí. Entonces, fíjate, ya tienes la cabeza de tu perrito. Y entonces, ahora le falta lo que hicimos antes, nuestra orejita. La orejita, para que sea un poco tridimensional, lo que vamos a hacer es solo pegarla en la parte de arriba. En la parte de arriba le pones un poquito de pegamento y luego en la cabecita le pegas la orejita aquí. Y eso, al ponerle solo pegamento en la parte de arriba va a hacer que la orejita pueda quedar sueltecita así. Si quieres luego con un lápiz o con las manos, le das formita para que ella quede un poquito sueltecita. Y bueno, va a quedar así. Entonces, ya tendríamos nuestra cabecita. Ahora, ya tenemos nuestra cabeza, nuestras orejas, nuestras patitas. Pero hay algo muy, muy característico de los perritos. Que es cuando están contentos, mueven algo. No sé si alguien de los que están conectados sabe de lo que estoy hablando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, es que no me están viendo la cara, por Dios, qué horrible. Voy a ponerla. Bueno, sí, se me ve un poco la cara. A ver, hay algo que nos está faltando del perrito. Que es muy característico cuando está contento, él lo mueve. O él o ella. ¿Qué es lo que mueve? A ver. Nadie sabe. A ver si a alguien se le ocurre de lo que estoy hablando. Pues, no sé si están aburridos o qué, pero les voy a decir de lo que estamos hablando. Al perrito le falta algo que mueve por aquí atrás. Que empieza por la letra C. ¿Qué es lo que es? A ver. Es la cola. Vale. Y entonces, para hacer la cola es súper, súper fácil. Sí. Sí, Mochi mueve la cola. Cuando está súper contenta, mueve su cola. Y entonces le vamos a hacer al perrito la colita. Miren cómo la mueve. Entonces, la colita la vamos a hacer súper fácil. La colita la vamos a hacer como si fuera una media luna. ¿Vale? La media luna es como una C, una C de casa. Entonces, vamos a dibujar esa C. La C la dibujamos. Así. Y ya les voy a dar un truquito. Entonces, fíjense. Tenemos esta media luna. Pero luego, aquí en este espacio, vamos a dejar como esto así. Ya se los muestro. Que es lo que vamos a meter dentro del tubito para que se pueda sostener la cola. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer... Yo les dije media luna, pero capaz es de la forma de una banana. Sí. Creo que esa es una mejor forma. Entonces, como antes les he dicho, vamos a delinear la colita gruesa. Para que cuando la recortes no se te pierda el color. Quedaría así. Y eso lo vamos a recortar. Lo recortamos con mucho cuidado. Y esto va a ser la colita para nuestro perrito. Lo recortamos con mucho cuidadito. Si quieren hacerle manchas, le pueden hacer manchas. Le pueden hacer lo que quieran. Entonces, fíjense. Esto que les he dicho que se lo dejen, lo pueden doblar. Y esto, esta parte que veo hasta acá, va a ir en la parte de atrás del perrito. Pero antes de ponerle la colita, vamos a ir organizando los tubitos. Entonces, tenemos la cabecita. Luego un segundo tubito. Un tercero. Un cuarto. Y un quinto. Yo creo que así quedaría bien. Así. Entonces, al último tubito que tenemos acá, le vamos a cortar. Vamos a ponerlo así. Le vamos a cortar de este ladito un poquitico. Ya les voy a mostrar. Le vamos a cortar un poquitico. Y eso va a ser lo que nos va a permitir sujetar nuestra colita. Lo vamos a meter por esa ranurita que hicimos. Y va a quedar así. Y entonces, cuando ya tengamos nuestra cabecita y nuestros otros tubitos, lo que vamos a hacer es preparar la base para el organizador. La base del organizador es lo más fácil. Es un cartón de cereal. Pueden usar cualquier caja que tengan. Y yo lo que he hecho es recortarlo y hacerle las puntas redondeadas. Entonces, fíjense, yo he cogido una caja de cereal. Vamos a recortar las puntitas. Con mucho cuidado. Y vamos a medir el ancho. Fíjense, el perrito es de este ancho. Entonces, lo vas a dejar un poquito más larguito. Entonces, llegaría como por acá. Entonces, lo recortas. Y luego le haces las puntas redondeadas. Y para aprovechar el color del cartón, lo que vas a hacer es colocar esta parte hacia abajo. Vamos a limpiar un poquito la mesa. O se ha caído el polamento. Entonces, colocamos nuestra base y luego los rollitos los colocamos encima. Y luego, eso es lo que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar silicona líquida para pegar. Primero vamos a pegar el de abajo. Vas a colocarle silicona líquida al tubito por abajo. Y lo pegamos. También, si quieres decorar la base, lo puedes hacer. Lo que te va a tardar un poquito más, pero no pasa nada. Le puedes decorar que si de césped o le puedes poner lo que quieras. Entonces, luego vamos a pegar el segundo rollito. El segundo rollito, lo que vamos a hacer es colocarle pegamento en la parte de abajo. Y además de colocarle en la parte de abajo, le vamos a colocar pegamento en el lado. Para que se pueda pegar del rollito que está al lado. Fíjense. Lo colocamos acá. Y quedaría así. Y eso mismo lo vamos a hacer para el resto de los rollitos. Como les dije, vamos a colocarle pegamento en la basecita. Y luego en el lado. Un truquito. Un truquito. Cuando utilicen silicona líquida, silicona líquida queda como un pelito súper fastidioso. Para evitar ese pelito, lo que hacen es presionar el piquito. Y fíjense que ya no queda ese hilito raro. Luego de colocarle el pegamento, lo pegamos. Vamos con el próximo tubito. Le colocamos pegamento en la base. Luego de lado. Y lo pegamos. Y nos quedaría la colita. Igualito. Colocamos pegamento en la base. Y luego en el medio. Y lo pegamos. Y nos faltaría algo muy importante. Que sería pegar las patitas. Las patitas, como les he dicho, es lo que le va a dar como movimiento a ese perrito. Entonces le vas a colocar un poco de pegamento en la parte de arriba. Y le puedes poner una patita acá. Y luego. La otra patita se la pones de diferente posición, como que si estuviera corriendo. Se la colocas como así. Y eso mismo vas a hacer con las patitas del otro lado. Y es como te he dicho. Tanto de perrito, como de minions, como de cualquier cosa puedes hacer el organizador. Y así es una nueva forma de motivar a tu pequeño que va a ser el inicio de clases. Ahí puedes poner sus rotuladores, sus lápices, bolis, todo lo que te imagines. Yo a mi sobri, como le encanta Roblox, le he hecho este organizador de Roblox. Y le he colocado las letricas del logo. Para que coloque, fíjate. Para poner los rotuladores, las tijeras, todo lo que se le ocurra. Así que bueno. Espero que te haya gustado este tutorial. Si tienes alguna pregunta puedes aprovechar a hacerla ahora. O si no, me puedes escribir y sin problema te la respondo. Espero que te haya gustado el tutorial. Que lo aproveches. Y luego, cuando lo hagas, porfa, me taggeas. Que me va a encantar ver el resultado de cómo les ha quedado. Pues, nos veremos un próximo domingo. Y además, que les vaya súper súper bien en el inicio de clases. Cualquier pregunta, no dejen hacerla. Estoy en todas las redes sociales. Si todavía no estás conectado en YouTube, acuérdate de conectarte y suscribirte. Para que te enteres de todas las normalidades que vaya subiendo. Así que bueno. Nos vemos un próximo domingo. Nos vemos un próximo domingo. Chau. Gracias por ver el video